¡Suscríbete al canal! Muy bueno, pues cambiando de tema, pues recuerden que el viernes, o sea el pasado, o tal vez el jueves, para que no me queden jodiendome, pues salió el trailer más inesperado, Avengers 4, así es, así es porque he esperado mucho tiempo ver el trailer, o sea muchos dicen que está mala, que está triste, que no se presenta, muchas escenas de acción, yo solo vi este, la imagen, la que me siento Tony Stark con el casco de Iron Man, Bueno, pues, da igual, pues, voy a llevar el trailer, vamos a ver cuál es el título de este trailer, así que, pues puse el título, pues porque, bueno, quiero saber cuál es el título, pero si más, comencemos el video. Oh Dios, ¿Sale un ave de... por 10 meses? Sí, querés. Oh... Ay, madre mía, ¿Ahora que no muero este Tony? Es el que formó los Vengadores. Ah, ya pi simultaneously. ¡Puta! ¿Qué es esaf? Oh Dios! ¡A power! ¡La armadura de Thanos! me apetece que se hace perlicón oh dios scotland spidey dios nebula si ¿Qué demonios es eso? ¿Honkai? ¿Honkai? ¿Cuál es el título chicos? ¿Cuál es el título? Dime cuál es el título Rangers ¿Honkai? ¿Escó el título? ¿Por qué? ¡Qué cara! ¿Una llegó Scott Lang? Oh Dios oh santos cielos chicos como llegó a scotland o sea como ser el reino cuántico pregunto quién será adiós chicos ya revivimos el título de la cuarta entrega en games como digo el doctor strange lo que predijo en el juego final wow me siento ya padrísimo pero otras cosas donde están las escenas épicas todas las peleas o sea muchas preguntas dónde está este pues ya sabes las peleas y ganos creo que es la segunda vez que me estafa la primera que fue fue la de total historia y 4 sino entre el trailer reacción y esto creo que le falta escenas épicas en serio comparando lo de infinito igual lo que hizo así que me hace casi un poco triste la verdad y bueno chicos es todo tengo que decir muchas gracias por ver este vídeo es muy corto lo sé pero bueno suscríbanse a mi canal comparte y no olviden suscribir no olviden suscribir mi canal compartir y no olviden seguirme en redes sociales como facebook e instagram número chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y Esperanza convertida al fin en alegría.